Vámonos, Guajira, vamos a bailar Vámonos, Guajira, Guajira y vamos a gozar Yo te agarro la mano y te llevo a bailar Yo te agarro la mano, la mano y te llevo a gozar I live in an apartment looking at the 90 floor on the block And I sit, I'm going looking at the window and in my lane while I stop I say, hey, you get out of my class, hey ¡Suscríbete al canal!